¿Qué es la política? Para cumplir con sus objetivos, que es cuidar por el bienestar de los ciudadanos, el político tiene que tener sensibilidad, tiene que tener valores y principios, no puede desmayar en su causa, tiene que dar la lucha, dar la batalla para poder conseguir el objetivo de su participación política para lograr conquistar lo que tiene planeado desde un principio. Gracias por ver el video.